Música Cuando en BKB Cuando ambos tengamos BKB Yo puedo hacerme muy resistente Entonces cuando se le acabe la BKB La Lina la va a destruir Tengo que encargarme de que no muera la Lina Los ítems son muy importantes A veces los juegas con Madness A veces los juegas con Echo Sabre Dependiendo de lo que necesites en la Lina Hay muchas itemizaciones con el Sven La vaina es que el primer ítem que él saque Tiene que darle mucha estabilidad al héroe A ver, este es Bristail Back Offlane Con Fenix tal vez Así que voy a salir con doble regeneración Un escudo Un mango O un par de mangos No Doble Tango Doble Tango con un mango Cosa que este mango me sirve para la Lina Para el Mana Luego compro Magic Hacha y Power Threats Magic por el Bristail Back Hacha para asegurar Crips Power Threats para la Lina Lo único que tienes que asegurarte con este héroe Es comprar Ítems para la Lina Un par de pequeños ítems para la Lina Hacha Magic Power Threats está bien Pero muy rápido Lo segundo es que tienes que comprar un ítem que te ayude a farmear más Madness es buena opción para farmear El problema es que no me va a servir contra el Ancient porque no me voy a curar Pero el detalle es que compro entonces en vez de Madness para la Lina para regenerarme y poder farmear más No hay otro ítem, ¿no? Entonces Madness creo que sí o sí voy a ocupar aquí Tal vez no lo transforme en un Satanic Pero Madness me va a servir mucho para la Lina Para seguir farmeando más Acelerar mucho el farm No creo que sea una partida de Cosabre aquí O sí, depende Depende mucho aquí Normalmente tú sacas Ecosabre porque aparte del doble golpe El ítem te da buena regeneración de mana Observa Te da 10 inteligencia y 0.75 en la regeneración de mana También puedo sacar Madness Con Daga y BKB, ¿no? Para entrar bien en las peleas Depende Lo que sí le voy a necesitar es uno, Curias De ley Curias porque hay un Troll Entonces el Troll golpea duro Necesita armadura para poder aguantarle Lo peligroso de la Madness es que el Troll te hace emisear Entonces cuando el Troll te haga emisear procura no activar Madness Nada más Creo que eso es lo único Los más peligrosos aquí Me parece que el Ancient Así que voy a intentarlo Volarlo Voy a intentar volarlo de primera El Fénix por el huevo Y el Troll de tercero creo Dependiendo Pero son los más peligrosos El Visage y el Bristleback No me preocupan tanto Porque Pues Si me pegan las gárgolas Un golpe nomás con Splash Y caen los gárgolas Pero eso es a que es Ben Yo no sé jugar mucho HC Pero Pues sé cómo funciona la línea Por lo tanto puedo aplicarlo Mi Basher Pues depende No creo sacar Basher Avisa el Blade Puedo Pero es depende Aquí no creo que me sirva un Basher Ya Mando Voy a ir contra Ancient y Bristleback O solamente voy a ir contra Bristleback No lo sé Como no veo al Ancient de abajo Supongo que es Bristleback Con Ancient en top lane Unamos tres Bounties Creo que en una voy a comprar mi Magic Para la línea Si, 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 si Si tengo tiempo Hasta que vengan los Grips Si o si es Magic Contra este héroe Lo que normalmente hace un HC Es mantener la línea Para que esta no se pushee Cosa que El héroe enemigo Se queda a nivel 1 El trabajo del soporte Es botar al héroe enemigo Para que no gane niveles Cuando tú puedes matar Al héroe enemigo Cuando tengas un ítem de ventaja Pero tienes que sacárselo muy rápido Por eso quiero sacar Mis Power Threads Cuanto antes Me parece que no debí comprar Magic Hubiera ido por hacha Con Power Threads Porque el Bristleback Ni siquiera se está acercando Porque tengo un ogro Entonces he perdido Doscientos de oro Para armar unas Power Threads Super, super rápidas Y poder controlar Yo solo mi línea Es lo único malo que he hecho Hasta ahora Me doy cuenta pues Me doy cuenta Porque mi Magic No está siendo cargada Entonces Es una mala inversión de oro Para la línea Contra un Bristleback Sirve Pero si el Bristleback Está siendo muy controlado Y no llega a tu línea Pues no es tan efectivo Ya vino el Bristleback Aún tengo muchos Tengo muchos Tangos Por si acaso Oh oh Saldó un Crip Está en nivel 1 No aguanta tanto Tengo muchos Tangos Para intercambiar Tengo muchos Tangos Para intercambiar golpes Con los enemigos Ok Me está haciendo cargar Un OP OP Le voy a dar Un punto más A mi Stone Para jugar más agresivo En la línea Si muere A veces Es necesario Darle un punto más Para agredir más Esto lo voy a usar Este ya acaba de saltar Entonces No tiene como escapar Solamente puede lanzar eso Pero si no la dejo Muere súper súper rápido Para eso sirven Los ítems De regeneración En la línea Ahora El problema Es que no tengo Mucha vida Ya no puedo jugar Tanto a controlar La línea Voy a jugar Solamente A farmear Porque esto es Una dual lane No vas a mantener La línea siempre A tu favor Este voy a hacer Pull Cuidado Eso sí Tienen que tener Muy en cuenta Cuando tu soporte Hace pull Tú no puedes Jugar tan agresivo Porque él Va a estar atrás Estoy pensando Si comprar hacha Soy Pedro Gracias Pedro Tengo aún Dos ítems De regeneración En la línea Ellos no están Tan Farmeados Les he sacado Dos niveles De ventaja Porque les he ganado Dos kills Súper rápidos Uno porque Él ya había saltado Cuando yo Intentaba matar Al bristleback Le calculé eso Perdón Uno fue el bristleback Porque le di Dos puntos al stun Para agredir más Para controlar Mejor la línea Porque tenía Buena regeneración De mana por la magic Y el mango Y dos cuando El fénix saltó de más Para alentear Y le calculé el tiempo Son 36 segundos Entonces Calcule un poco el tiempo Para poder matarlo Y murió Por eso es muy importante Saber al menos Un poco de cada héroe Por ejemplo Tú sabes que Si el bristleback En nivel 1 Te empieza a lanzar espinas Tú dices Ah entonces No tiene el tercer spell No aguanta tanto Y pum Lo matas Esas cosas Tienes que aprender a calcular El tiempo De los spells Y todo eso Es muy muy importante Para poder Jugar de forma Más segura Eso de hacer pull Casi ningún support Lo hace Pero yo Siempre he explicado Eso del pull Es muy importante En una dual lane Tú nunca vas a mantener Tu línea pareja Porque Pues son dos héroes Que spamee espinas Para que mi magic Se cargue Pero que no me haga El daño Nada más El fénix Ya gastó El segundo spell Esas pequeñas cosas Tienes que estar Muy atento Esto no puede hacerlo bien Ahora acá hay un problema No tengo suficiente daño Para llevarme estos creeps Me parece Necesito la cheetah Necesito la cheetah Cuanto antes Estoy perdiendo muchos creeps Voy a mantener un toque La línea aquí Para no ser tan complicado Solo un toque Porque de aquí adelante Habían creeps Entonces Si ellos mantienen Yo también mantengo Lo que sí es que Tengo que empezar A dominar mi línea Para que pueda hacerme stacks Si no domino mi línea No voy a poder hacerme stacks No importa Ahora está poleando Está bien Ya con la cheetah Ya es más simple farmear Aquí ya tengo que empezar A maxear el segundo spell Para pushar rápido La línea Y mientras tanto El ogro va puleando Y ellos que se mantengan Ahí con Con los creeps Quieren ganar bounties Yo ya no llego ni a balas Así que voy a empezar A pushar Para sacar más oro Oh oh Dos creeps débiles Yo no puedo llevarme uno Este también está bien Necesito madness Para la línea Y necesito que el ogro Me empieza A stackear Solo voy a pushar Igual el splash Me sirve mucho Contra el bristleback Cuando venga el ogro Voy a poder matarlo Quiero este creep Mío Voy a hacer un stack Voy a hacer un stack aquí Mientras la línea Se ha pushado El ogro También creo que me va a hacer Un stack aquí A partir del nivel 6 Voy a empezar a farmear más Porque puedo spamear el ulti Para ganar Más daño Y fuerza Stack aquí Necesito la máscara Para poder aguantar Bien en la línea Cuando saque nivel 6 Y si el bristleback Está en mi camino Lo voy a poder matar Súper rápido El fénix se muere Si es que el ogro Está cerca Con doble stun Muere Pucheo al línea Súper rápido Para poder Seguir stackeando Ya me negocio No importa Creo que puedo Llevarme esto Mientras tengo mi ulti Voy a tratar De stackearte Todo el boss Está bien Si juegas con Sve Stackea No importa No importa Solamente quiero farmear Mientras la línea Aún no se ha pusheado Esta queda acá Yo voy a llevarme esto La línea todavía No se ha pusheado Así que voy a usar el shrine Mientras me llevo Este stack Me voy curando Puedo gastar mano Porque el mano Se va a regenerar Por el shrine No hay problema La línea Aún no se ha pusheado Así que está bien Aproveché el tiempo Para farmear Estos tres campos Mientras me curaba Y el bristleback Se desgastó mucho Entonces si puede morir Así no tenga ulti Si puede morir Con este ítem Me aseguro Pues Mi línea Porque puedo Regenerarme mucho Golpeando Como mi él Le tiene mucho daño Regeneró mucho No me importa Que él esté farmeando El que stackeé acá Mientras la línea Se pushea Voy a Que él me stackeé acá Y voy a farmear Este campo Más por mientras O hasta me puedo Hacer un stack Aquí Si lo hago Súper rápido Si prefiero Hacerme stacks En anciens Oh dios Neutral Porque siempre se queda Hacer esa animación Ya Si está aquí Tengo que llegar rápido Si Los creeps ya están llegando Entonces tengo tiempo Para llevármelo Me eché un super latón Pero creo que a lo mucho Voy a perder un creep Pero hice un stack grande Ya Perdí un creep No importa El ogro sabe Lo que está haciendo Por si acaso Está Está Tackeándome muy bien Madre Perdí Lo que sí es Que puedo matar Al fénix Porque Está solo Y yo tengo ulti Si avanza mucho Lo mato Si muere Si muere Porque tengo ogro Tengo ogro El ogro si está cerca A mí Muere Estoy pushando Porque quiero que él defienda Para poder matarlo Nada más Stack 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 Ok Ok Sí Yo llego Yo llego Porque tengo velocidad Mi spell Me da velocidad Ya vino el ancient Acaba de venir Tengo que llevarme Esto súper rápido Porque van a querer Molestarme Está avanzando mucho Ya Este spell Si no me deja matar Al Al bristleback Me lentea demasiado Pero ya tengo Mi madness Ellos no tienen Stunts Nada Este más muere Tengo magic Estos son sombras Pero No hay problema Sé por dónde Se van a mover Bien Stack 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 Sí El ogro Está muy cerca El ogro Está muy cerca Necesito que me hagan Stacks En ancient El desven Aprovecha mucho Los stacks Los primeros stacks Son en neutrales Para chapar niveles De ahí le sigue Los stacks En ancient Para chapar niveles Y oro Pero como ya Soy nivel 9 Pues necesito Más experiencia No es la misma experiencia Ya El bristleback Está en la línea Y yo no tengo No tengo Tanta vida Entonces Sé que no voy a poder Farmear tan tranquilo Porque me va a poder Agresivo Porque no tengo Tanta hp Por eso es que Me voy al bosque A farmear un toque Hasta regenerar Un poco de vida Necesito el curio Para traerme una cura Este le farmea Súper, súper rápido Pero tienes que saber Muy bien los tiempos Para poder ir a farmear La activo Porque esto me da Velocidad de movimiento Nada más Quiero que me stacke Una más en ancient Y me voy a curar Ya Talento Maná Fuerza Creo que fuerza Está bien La cagaste Si Hizo mal el stack No importa Las creeps todavía No llegan a emitir uno Tengo tiempo Para irme a curar Y tomarlos Ya tengo daga Esto es para hacer Rotaciones Pero Están ganando bien En sus líneas Así que no No importa tanto La cleric Es para regenerar Mana Como no tengo Algún item De regeneración De mana Dependo de Dependo de Estas clarities Así está bien Así está bien Ahora ¿Cuándo farmear? ¿Cuándo pushar? ¿Puedo pushar ahora En vez de farmear? Porque Están en medio Tengo que pushar Muy bien el tiempo El hecho de que sea Sven no quiere decir Que voy a parar En el bosque Cuando tengo oportunidad De pushar Voy a pushar Ya pushé esto Puedo farmear esto Aprovechando mi ulti Si se voy a hacer La clarity La hora que voy a estar En camino De caber No, no, no ¿Qué hablo? No voy a usar el shrine Estoy trayendo Un TP Una clarity Y un hacha El hacha es para Para tener más daño Y más vida Este está Si lo mato Pero no puedo Enfrent No puedo Encararlos Tanto Porque Ese Ancient Me inhabilita Esta magic Ya no me sirve Era para la línea El TP Lo quiero Si o si Tengo que empezar A pushar líneas Para poder llegar A estas peleas Bien Está muerto Ok Se están empezando A separar Se están empezando Super super separar No voy a ir al medio Porque se protegen Entre los dos Prefiero matar Al que está solo Creo que tiene ward Porque ha vackeado ¿Qué nivel Está el ancient? Está 5 Mi TP Está listo Mi mano Está lista Para irme a hacer Fratuaciones Pero si es que El enemigo No se muestra Yo No me hago problema Y sigo farmeando Total Porque es una máquina De hacer oro Es mi héroe Estoy sacando mucho ¿Qué tiene bristle No tiene ni siquiera Vanguard Si intento matarlo No es algo seguro Tengo que ir Por los más débiles Constantemente Estoy spameando El warcry Porque esto Da velocidad De movimiento Super Muy rápido Los pago atrás Las pongo en agilidad Para golpear Más rápido El tiempo Me indica Que tengo que hacer Stack Si hay una pelea La cual yo puedo ganar Voy a ir Y voy a pelear Si es una pelea Que yo creo Que no voy a ganar No voy a ir ¿Por qué Simplemente No me quedo Farmear Y solamente Pienso en pelear Es porque Las peleas Dan más oro Que los crips Y más experiencia Porque estás matando héroes No estás matando crips Que están niveles muy bajos De paso Porque atrás es el enemigo ¿No? Por ejemplo A este Que está muy avanzado Y está solo Me voy por este Porque es más fácil Este está a nivel Muy bajo También muere Están muy separados Porque tengo un héroe Invisible Dentro de Dentro de ellos O sea Sé que están separados Por eso es que Mira el centro Saltó justo En el stun De la lina Ya Ahora acá Sale el punto El punto El punto débil De Lesven Que es humano No tiene mucha maná Entonces Por eso es que Siempre tengo una clarity Aquí Para poder curarme maná Seguir farmeando Tengo la Mass of Madness Para regenerar vida Vale Sigo manteniendo El control De las teamfights Sigo farmeando Eso es un HC O sea Mantiene el control De las peleas Saca buenos ítems Para la línea Sabe stackearse Porque si eres Sven O si quieres aprender A jugar Sven Tienes que conocer Muy bien los tiempos Para poder stackearte Tú solo O sea Tus support Se pueden stackear Pero es mejor Que también tú Pero tú también Tienes que saber Cuando stackear Y cuando Me siento armadura Porque estos son Ya son anciens Estos si me Me golpean duro Ya tengo BKB Para entrar más seguro En las peleas No es que me cure más Simplemente Vuelto Ago más rápido Nada más Mi siguiente ítem Curias Para El troll Ya me voy proyectando Lo siguiente Con esta BKB Puedo jugar más agresivo Así que voy a empezar A pushar líneas Abajo Estoy viendo abajo Tengo TP Tengo TP Ese engine muere Tengo BKB todavía Profe ¿Alguna razón Para tener su botita En agilidad? Si Me da más velocidad En movimiento Me baja las árbolas Nomás Ese también muere Me da velocidad De movimiento Y velocidad De ataque Ese brise Muere En el stun Tengo daga Por eso es que No me estoy separando A él Uy chucha Ok 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 No esperé que te pierda No esperé que te pierda Acabé ahí Ya Si Es momento de farmear Porque acabó la pelea Le dejo el push A mis aliados Por eso cambio La magic Por el hacha Línea de top lane Pushada Tengo esta wave más Después de esta pelea Me pongo esta magic Porque no tengo nada más Me han dado una clarity Y eso está súper bien Voy a generar mana Obviamente no voy a estar gastando Mi stun Para matar los creeps ¿No? Porque El mana Para les ven Es súper súper preciado Ok Tengo para farmear Este campo De De neutrales Antes de que la línea vuelva Y tengo para vender Esta magic Y comprar un hyperstone O puede ir por más daño Pero yo prefiero Ir por hyperstone Mirad este cooldown Pero este troll Si muere Que caben las hachas No Le cayeron las hachas Por eso Tuve efectivar BKB ¿Muere? No muere No muero No tengo tanta velocidad Así tomé hyperstone Esto ya no me sirve Una BKB Un poco mal usada Ya Ese shrine No llegué Para Para poder curarme Pensé que podía matarlo No debí gastar BKB Ok Se ha chupado Los dos shrines La línea Este timber La viste sacar pipa No puedo curarme Yo pensé Al menos tomar un shrine Pero la línea Se chupó Los dos Nunca hagan eso Le quita Le quita tiempo Por si acaso Si pones tu power Te hace una agilidad Te da velocidad De movimiento Mira Y bueno Aparte de que te da velocidad De ataque Por la agilidad Tengo 374 De velocidad De movimiento Las pongo en agilidad Y subo a 376 Es mínimo Pero Si 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 sirve Ya Aquí hice un mal cálculo Porque Estoy yendo a la base Estoy comprando esto Porque me va a servir Luego para completar Mi item Y no tengo Para el pergamino Si vendo mi hacha Voy a perder oro Y este item Me va a hacer farmear más Así que No voy a comprar nada Voy a dejarlo así Estamos pushando todo Falta Medio Y top lane El pergamino El pergamino Nada más Porque El plate Lo compro aquí Y una clan Este la run Allá abajo Por favor Si Los bounties Están Voy a hacer Estar No voy a intentar Pushar esto Porque no hay nadie En el mapa Entonces ellos pueden Defender Solamente voy a parar Mi item Voy a ganar estas bounties Voy a seguir farmeando Creo que habían dicho Que voy a Stackear Ancients Así que voy a Stackear Voy a Voy a ir a farmearme Esos Ancients Para completar Mi item Completo esto Me voy Roshan Y ya acabo El juego No me hicieron Stacks Yo no soy Sven player Yo no sé jugar Al Sven Pero entiendo Cómo funciona El héroe Sé que tiene Un spell Para Que es Clip Es como Una Valkyrie No te da el daño Pero tienes Splash Entonces Estero farmea Demasiado Para tu poder Farmear Tranquilo Tienes que tener Un dominio Sobre tus enemigos Entonces tienes que Asegurarte Items De early game Super Super Rápido Para tu poder Tener tu dominio Contra tu enemigo Tener más libertad En el mapa Para poder moverte Y tu enemigo En cambio Solamente espera A que tu Lo ataques Y tu sabes Cuando atacar Y cuando no Eso ya es después Con práctica Ya tengo mi Curias Aquí la completo De ahí voy por Dédalo Creo ¿Podemos pelear? Si, si, si Si ellos van a pelear Ahí tengo que Pusher rápido Esto para llegar Ok Dejo esto Dejo esto Porque hay pelea Esto también Tengo que Matarlo rápido Si hay pelea Tengo que llegar Tengo todos los Items Para poder ganar Voy a esperar Que se acabe Ese huevo Este muere Golpes Nada más No estoy con el miss De nadie Así que puedo Golpearlo Tranquilo No quiero BKB Porque no es necesario Ok Si fue necesario Pero no la active No creo que vaya Muy lejos Así que Si se va a morir Tengo mi stun Todavía Aquí tengo mi clarity Para poder regenerar Mano Esa gárgola la quiero Porque da buen oro Y molesta mucho Ya Héroes vivos Queda el ancient Y el fénix Esto evita que pushe un poco Pero si No quiero que me desactiven Mi clarity Por eso va a quedar Rápido Sigo farmeando Y pusheando Tengo para pushear Top lane También Talento Lightsteal Yo creo que si Porque el otro De menos cooldown Al martillo No nos va a servir Tengo que pushear Rápido Están defendiendo Dos en medios Y hay un muerto Eso me dice Que a lo mucho Hay dos defendiendo Esta línea Así que Con dos No me van a matar Hasta que ellos suban Son unos tres Cuatro segundos Que tengo Para pushear esto Por eso estoy Pusheando súper rápido Es muy importante Que aprendan a ver El minimapa Para tomar esta clase Para tener Esa toma de misión Es tan rápido Bueno Claro que la práctica Es muy importante Déjame la RF Por favor No tengo nada Podemos hacer un rush Lo voy a stonear Que tanquee el timbre Porque él no hace Nada de daño No quiero que me bache Esta hacha Ya no me sirve El ancient no ha ulteado Pero no importa Tengo un war Y no hay nadie Estoy bien Estoy bien Este fenex Está muy avanzado Pero No tengo maná Lo único Que me detiene Que no tenga maná Lo bueno es que Logro a sacado Arcane Boots Y me está Me está ingriendo Me está dando maná Está haciendo bien Su labor Viene mi cristal No tengo ulti Pero puedo pushear Tengo dos vidas Esto es para bucear Y dar más velocidad A los crit Si hay uno muy avanzado Le entro Si no No Objetivos Fenix Ancient Y Sage tal vez Dependiendo Como estén posicionados Pero prioridad Fenix y Ancient Porque son más débiles Ok Ancient Creo que ya tiene la toalla Mi ulti no está listo Por eso es que no puedo Matar a los más fuertes Si no lo haría Ok Están gastando spells Muy mal Este Bristleback No sé si muera No No va a morir Voy a activar Ve a caber No es suficiente El daño No es suficiente Para nada No puedo ir a matar Para nadie Aún tengo mi ulti Pero no tengo BKB Dependo más De que tan mal posicionado Estén ellos No, no, no Esto no es buena idea No es buena idea No quiero desperdiciar A la Aegis así Está bien que seas B Pero Es una Aegis Tío No puedo desperdiciarlo Igual El objetivo Era romper Invisibilidad Invisibilidad A mi no me sirve Voy a completar Mi item Espero que cargue Mi ulti Ok Quito El Ancient Bueno También están Contra las cuerdas Están totalmente Contra las cuerdas Me parece que La Mass of Madness Si me sirve Creo Si me sirve Si me sigue sirviendo Runa C Bounties Y yo tengo mi item Voy a ir a morir Para poder Pusarlo Cosa que En lo que voy Pushando y muero Si pasan 20 segundos Y mi ulti ya carga Así que Renazco con Con todo Con BKB Con manas Con ulti Y matamos Para ellos matarme Al menos van a gastar El ulti del Ancient O del Fenix O cualquier cosa Es válido Ven Lina Pusamos a Aquí ya empiezas a jugar Con los tiempos Del ultimate Todo eso Hay dos Hay tres en medio Según el minimapa Entonces defienden Dos o uno Y probablemente Este solo Ok No defiende nadie Hay un top lane El Ancient Es en su base Este está separado Voy a activar ulti Porque quiero matarlo Rápido No es necesario Esperar A que me maten Al preset Porque Ni siquiera Están defendiendo Cambio de plan Quiero romper Espera que cargue Mi daga Para poder entrar Mi objetivo Los más débiles Si están mal parados Voy y les entro El problema Es que no tengo ulti Así que voy a Progresar Ya ellos están peleando Hay que dejarlos No hay problema Esto solamente Me ha Ok Si me dio Si me dio Pensé que no me iba a dar Voy a matar Voy a matar El troll Creo Estas achitas Hacen que Mice de todo Así que tengo que Tengo que mantener Bien mi distancia Que me maten Que me maten Quiero ponerme La idea Aquí ya gastaron Varios recursos Y el Bristleback Así sea muy tanky Está muy avanzado No muere nadie No tengo ulti 3 2 1 Ya tengo ulti Ahora se vea Pusheo todo O todavía se puede morir No tiene la barda No importa Voy a pushar todo Mi laga está cancelada No puedo lagear Muere Ya no muere Aguanta mucho el visage ¿Morirá? Si muere Si muere Si muere Si muere Solo queda el Ancient Pero creo que ya no quiere jugar El Sven juega Super super Acergrado Porque el héroe Tiene como Farmear Muy rápido Lo Acerrado Fuma Así muere Sí muere